La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Si letranes nos acacen, hombres nos enullirán Si letranes nos acacen, hombres nos enullirán Se retono, perpetono, se van a casa un civil Además nadie se hacía, cosa que van a espadrir Y se amare y contesta, perpetono no pose Que la megua fría y llove y no te se un menester Que la megua fría y llove y no te se un menester Que la megua fría y llove y no te se un menester Si letranes nos acacen, hombres nos enullirán Si letranes nos acacen, hombres nos enullirán La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días